Este ángulo de aquí ¿Cuánto vale este ángulo de aquí? 90 menos teta total Eso vale ese ángulo Es decir, 90 menos 25,84 74, perdón, 64 64,16 grados Si conocemos este ángulo, conocemos este 64,16 Quiere decir que podemos también conocer este ángulo de acá Será 180 menos 45 menos 64,16 Nuevamente, enfoquemos nuestra atención sobre el siguiente triángulo Este triángulo de aquí Este lado Este lado Y este lado Repito Esto, esto y eso Este ángulo de aquí Es conocido O lo podemos nosotros Establecer Nos estamos refiriendo A este ángulo de aquí ¿Cuánto vale ese ángulo? Teta 1 menos teta total Vale ese ángulo Teta 1 es 54,32 Y teta total es 25,84 Yo les pregunto Yo les pregunto ¿Este lado ¿Lo pueden calcular o no? Esto vendría a ser ese total ¿Lo conocen o se puede calcular? Pero hemos venido insistiendo eso en clase ¿Conocen este cateto ¿Conocen este cateto? ¿Sí o no? ¿Conocen ese lado? Por supuesto Eso si es p total igual a p1 500 kilovatios ¿Conocen este ángulo teta total? ¿Sí o no? Por supuesto Si ese es el ángulo del factor de potencia Al cual Pretendemos nosotros llegar Arco coseno de 0,9 25,84 Si conocen p total Y conocen teta total Pueden calcular Ese total Pueden calcular ese total Este es el triángulo de potencia total P total igual a 500 kilovatios Este es teta total Igual a arco coseno De 0,9 25,84 grados Y esto es ese total Ese total es igual A p total Sobre Sobre El factor de potencia total 500 Dividido Para 0,9 Ese es el factor de potencia total ¿Cuánto da eso ahí? 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 555,55 KBA Eso es ese total Ahora la mirada Sobre el siguiente triángulo Este triángulo de aquí Este lado es ese total Este lado ¿Cuánto vale? No, pero ¿Qué representa? ¿Cuánto vale? ¿Qué representa eso? La potencia aparente De los motores Síncronos Que se están sustituyendo A los motores de inducción Eso es S2 Si nosotros logramos establecer el valor Inmediatamente Inmediatamente podremos establecer el valor De P2 ¿Cuánto vale ese ángulo? Este ángulo Este ángulo vamos a llamarlo Beta ¿A qué es igual beta? Teta 1 menos teta total Beta es Este ángulo de aquí Este que estamos señalando aquí En rojo Eso es beta Eso es beta Y beta es Teta 1 menos teta total Eso vale beta Teta 1 Menos Teta total 3687 Menos teta total Que es 2584 Eso nos da un valor De 11,03 Podemos Conocer Este ángulo O este ángulo ¿Qué dicen? Este ángulo de aquí arriba El que hemos marcado allá Es Es todo este ángulo de aquí Ya es Lo que pasa es que se va a confundir Con tantas cosas Pero es este ángulo ¿Lo podemos calcular? ¿Qué dicen? 11.2 ¿Cómo sale? Todo este ángulo aquí ¿Qué dicen? ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿Cuánto? ¿Y cómo obtiene 98.3? Explíqueme A ver Lo podemos hacer De la siguiente manera ¿Este ángulo de aquí ¿Lo conocemos o no? Este de aquí Sí, porque eso es 90 grados menos Menos Este ángulo de acá Que es teta 1 Este es 90 Menos teta 1 Estamos hablando Del triángulo en azul Este ángulo de aquí Es 90 Menos teta 1 ¿De acuerdo? Este ángulo de aquí ¿Lo podemos calcular? ¿Sí o no? Este pequeño ángulo aquí ¿Cuánto vale? Ahí está clarito ¿Cuánto vale? 45 grados El ángulo que queremos Es este ángulo Más 45 ¿De acuerdo? A ver ¿Están de acuerdo Con que este ángulo Vale 45 grados ¿Sí o no? Sí, pues si esto 45 grados es un triángulo Este es 45 Esto es 90 grados ¿Viste 45 grados? Eso es 45 grados ¿Están de acuerdo Con que este ángulo De aquí Vale 90 grados Perdón Este ángulo de acá Déjenme dibujarlo Con otro color Este ángulo de acá Vale 90 Menos teta 1 ¿De acuerdo? Este ángulo Que queremos nosotros Que es este ángulo Que es este ángulo de aquí Llamémosle Ángulo Alfa Alfa será 45 grados Más 90 Menos Teta 1 ¿Están de acuerdo ¿Están de acuerdo o no? A ver Ya no es clase de electricidad Sino clase de geometría ¿No? ¿Están de acuerdo o no? Entonces ese ángulo vale 45 Más 90 Menos 3687 ¿Cuánto que sale eso ahí? 98 Coma 13 grados Ley del seno S2 Es Al seno de beta Como S total Es al seno de alfa S total Es al seno de alfa ¿Qué es lo que no conocemos? S2 S2 Es S total Por el seno de beta Sobre El seno de alfa A ver Ustedes hacen los Cálculos después Aquí conocemos todo S total 555 55 Betán Lo acabamos de establecer Hace un rato Alfa también Por lo tanto S2 Es conocido Este es el triángulo De potencias De Los motores Síncronos Esto es S2 Esto es P2 Y esto es Teta 2 Teta 2 Es 45 grados D Gracias.